Acuérdate, oh Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a ti implorando tu asistencia y reclamando tu socorro haya sido abandonado de ti Oh María, oh María, oh María, oh María, oh María Acuérdate, oh Virgen María, que eres madre del amor y nos amas cuando amamos en el Señor Confiados en tu mano, hoy venimos ante ti con un canto de alegría en el corazón Oh María, oh María, oh María Oh María, oh María Oh María, oh María Oh María, oh María Oh María